Buenos días, así que hoy decidí empezar a grabar este tipo de videitos en donde les muestro un poquito pues las cosas que hago en el día, digamos salirnos un poquito de lo que es el canal de belleza, por eso abrí este canal en donde quiero de alguna forma pues mostrarles un poquito mi vida privada, un poquito, y que ustedes me conozcan tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes, aquí no les voy a mentir, cuando esté enojada lo van a saber, cuando esté triste lo van a saber, pero van a conocer mucho, van a conocer muchísimo, muchísimo, muchísimo de mí y nada, decidí pues empezar a hacer hoy y hoy les tengo planeado pues grabar un vídeo para el otro canal, el canal de la belleza, y ustedes pues me van a acompañar en todo lo que es la grabación, van a ver seguro el apartamento así, porque es que lo volteo, se los prometo, volteo el apartamento completo cuando voy a grabar, es un desastre, así que pues no se asusten, después lo recojo, y bueno, y ahí vamos viendo que va saliendo en el día, pero básicamente es eso, así que acompáñenme. Bueno, cuando planeo grabar lo primero que hago es checar cómo amaneció mi rostro, a veces amanezco con unas ojeras que ni que le ponga 4000 litros de base, se van a tapar, no se tapan, y este no es el caso, amanecí decente, lo único fue que me amaneció como que, no sé, como un grano acá, horrible, no sé por qué, si no estoy en mis días, ni nada. Ay, no sé qué, no sé qué comer. Bueno, me voy a preparar un cereal. Hey chicas, espero que estén muy bien, así que hoy les traigo una rutina que estoy segura que les va a encantar porque tengo frío cañón. Hey chicas, estoy de regreso y hoy les traigo una rutina que en serio es súper, súper fácil. Y cuando digo fácil, es fácil, porque no necesité ir a... pero... Ya va. Es que me siento como que, como que la espalda, como que estoy como torcida, como que hundida en el mueble. Bueno, me voy a quedar sentirlo otra vez, me lo he visto. Hey chicas, estoy de regreso y hoy les traigo una rutina súper fácil, en serio, demasiado fácil porque no necesitas ir al gimnasio, no necesitas máquinas, no necesitas nada, nada más. Tus garras, mucha energía y ponerle fuerza de voluntad para que pongas estas piernas bien duras en esos muslos ahí. Esos muslos. ¿Sí? ¿Se le dice muslo? Bueno, ahora sí, vámonos. ¡Quedate! ¡Hola! ¡Vámonos! Por eso, ahora voy a hacer mi camarógrafa. Está ready. Dejé las luces. Todo ya desordenado. Ahorita usted me va a grabar a mí. Esta es mi camarógrafa estrella. No empecemos. ¿No ves que no se va a reunir ahora? ¿Eh? ¿Se va a reunir también? Sí. Y esos lentes. ¡Qué fashion! ¿Vale, volteamos acá? ¡Ay, cosita! ¡Ay, es demasiado fashion! Bueno, ¿qué opina de... armarme de paciencia? Sí. Ríase. Bueno, esta es la... La faja... Es un caprich faja que me envió Fashion Barrier y me encantó. Es hasta arriba. No, entonces yo por detrás haciéndole señas y yo le hace así, dígale que sí, que sí, que así le da. Les voy a enseñar el cuento. Lo que pasa es que mi suegra tiene un problema de que ella siempre... Vea. Siempre le está dando así a la llavecita, siempre... Choco, 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 buscando darme. Pero yo después les voy a contar más adelante qué es lo que a mí me preocupa de eso y por qué yo tengo este trauma. ¿Pero quién le preocupa esto? ¿Quién le preocupa esto? Suegra está a mí, mire, si se le sale el cable, se me lo pega a mí. Eso va a saber. ¡Claro que sí! Es que cosa bella esa, mira a Ale. ¿Qué? Míra ese llante, míra esa lucha. Sí, está lindo. Tú debes, déjame de grabar ahí. Voy a grabarlo. ¿Qué pasa es tío? Te voy a mostrar. Bueno, me cambié porque había sudado bastante. La chai, cuando el señor le va a sudar, no se hace mucho más. ¿Qué? ¿Usted nunca suda? Yo sí sudo. Sudo burda. ¿Qué? Hoy no vamos a hacer tanta. Ay, se está soñando, ¿verdad? Con que yo no le ponga a hacer mucho. No, yo no voy a hacer tanta. No, claro que sí. Hoy tenemos que hacer carne a la noche y ahorita, y ahorita, y ahorita, y ahorita tenemos que hacer abdominales. Y los 50, los 50, los 60 vídeos. Está súper rico. Aunque de repente pega como frío y de repente vuelve a hacer calor y el clima está súper... Ahorita está haciendo calor, ¿verdad? O sea, no está haciendo calor así como en verano, obviamente, pero sí está haciendo calor. ¿Estás haciendo un chat bonito? Sí. Ya mi suena está ya esperando, pero yo no... No he avanzado porque estoy esperando que me traigan una botellita de agua. Y no... Que pedí. Que creo que debería ir a buscarla porque es que no tarda. Hace calor. Bueno, ahorita voy a hacer nada más de 5 minutos en la caminadora porque en la noche vamos a bajar a hacer cardio con Gabriel. Así que no, voy a hacer 5 minutos ahorita y luego voy a hacer 50 sentadillas, que son las 50 sentadillas diarias durante 31 días. Y no saben lo que me duelen hoy las piernas porque ya llevo 5 días haciéndolas. Así que bueno, ah, y si me preguntan por qué entreno con lentes es porque hay una ventana de aquí gigante y entra como que el sol y yo soy arérgica. O sea, los ojos se me ponen súper rojos, se me lloran cuando me pega el sol de frente, así que... Cuando es de día tengo que entrenar con lentes, con gafas. Bueno, nos vemos ahorita. Chau. Chau. Tú me estás tomando a mí o estás tomándote a ti? A ti. Y a mi suena. Bueno, acá vamos a salir de entrenar. Ahí va mi esposito trabajando como siempre, que no para. No para. Y mi suena está muerta, 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 ¿verdad, suena? Demasiado, demasiado destruida. Miren mis cachetes rojos. Parece que, no sé, que estaba en un maratón ¿Tienes la llave? Sí Hola mi amorcito Hola Le mandé este mensaje a mi mamá Le mandé una foto de nosotras entrenando Entonces le puse que cuando ella llegara Yo le iba a sacar la chicha en el gimnasio Entonces ella me responde esto ¿Y qué hace como tres años? Me quedan como más chiquitos Así que no llevo zapatos deportivos para hacer ejercicio Sí, yo sé que me van a sacar la chicha Pero estoy feliz Porque ya voy a ver a mi niña Y también voy a ver a mi consejista Y también voy a ver a mi yerno Que es el vino No, la verdad es que mi mamá se la rifa Pero la risa, la risa, la risa No, que esos zapatos hay que tres años ¿Ese año tienen el problema con eso o los alantes son? No, esos zapatos ¿Esto sí tiene tres años? ¿Es un lanto? ¿Esto no es que tú me lo regalaste? No, esos zapatos no tienen tres años jamás Si ella vino en diciembre No, los míos No por eso, pero los de ella Pues ella sí Y yo sacando cuentas y ella vino en diciembre Es imposible que tenga tres años Ay, bueno, yo estoy esperando comer Porque mi sobrita está haciendo comiditas Haciendo Karaotas Pero ella le dice habichuelas Vamos a estar claro O sea, suena mejor Karaotas Que habichuelas ¿Cómo va a ser? Para mí, yo, para mí Yo, mi coso Es una durad Karaotas Y habichuelas también Suena como qué Ella en casa viendo No le dice Ay, pero es un algo feo ¿Ah? Voy a decir algo feo Habichuelas ¿Qué rifa con habichuelas? Habichuelas Pero, ok Pero Karaotas Suena como que tiene más estilo Karaotas Rojas Karaotas Negras Karaotas Entonces ellos vienen y dicen que No, que habichuelas coloradas Que habichuelas Rosadas No, no, no Lo mejor Es una Karaotica Con unas paticas de cochilo Claro que sí Mira Y auditivo Auditivamente Lo mismo en mi idioma En mi idioma En nuestro idioma Vamos a hacer Un ejercito grano Con unas habichuelitas Sabroso Suena bien Nosotros en Venezuela diríamos Vamos a hacer unas Karaotas Con un cochinito frito Y con queso Blanco Barilla Hoy vamos a hacer Unas habichuelitas Coloras Con patitas de cerdo ¿Cómo que? ¿Ves que cambian todo? ¿Cómo que cerdo? Deberían decir Como que Unas karaotas negras Con patitas de cochino ¿No decimos cochino? ¿Ves? Es que lo cambian todos Siempre me están cambiando Todas las palabras Y para dieta Eso Venga Una chuleta Carabotas rojas Bueno, bichuelas Rojas Arrocito Y yo sí Me voy a preparar Ahorita Una ensalada Una ensaladita Hola Mira ese desastre Soy Vivi Que dejé yo En la tarde En la cocina Pero ahorita Pero ahorita yo voy a ayudar Se lo prometo Sí Mira como se ríe Guau Cualquiera cree que yo O sea que soy un desastre Y que no Uy que no soy ama de casa Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Pero Así es que no voy a poder Ir para el gym Porque no tengo zapatos La risa de mi mamá No, cállate Mami Tu risa es una cosa Increíble Yo creo que voy a agarrar Tu risa Como de bloopers Para Así seguido Escúchame Bueno Esto ha sido todo Por el vlog De hoy Ay espero que les haya gustado Este primer vlog Yo la verdad me divertí mucho Usted sugrita Yo me divertí ¿Usted se divirtió? Sí Ella se divirtió Y que más le vale Este Y si les gustó Pues el videíto Dedito arriba Para yo saber Que este tipo de video Les gusta Y no olviden suscribirse Aquí abajo Para cada vez que suba Un video de estos Bueno Les llegue también A su pantalla de inicio Les mando Muchos besos Me parezco a Walter Mercado Y mucho Amor Ha 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 Gracias.